Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, platicaremos de la nueva tecnología en relojes para deportes de aventura. Entrevistaremos a Mario Pérez, mejor conocido como el SOPE, gran atleta y creador de la legendaria pista para correr del SOPE en la Ciudad de México y por supuesto nos va a contar su historia. Y tenemos una promoción para regalar 5 pases para la carrera del Colegio Americano que es de 5 y de 10 kilómetros y va a ser en el Bosque de Chapultepec. Y hay un evento para nadadores que suena espectacular, les platicaremos del nado nocturro en el río del Parque Natural Las Estacas en Morelos que es el 11 de marzo. Vivo Deporte Bienvenidos a Vivo Deporte en W Deportes, un viernes más, 8 de la mañana con frito, muy contentos. Los saluda Rodrigo La Torre y tengo el placer de ser acompañado de una bella nutrióloga y conductora de programa. Doña Sol Sigal, bien y de buenas. ¿Cómo estás Sol? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, todo bien. Y queremos tener más historias que contar. Así que, por favor, si quieren recomendarnos a algún deportista que nos inspire a ustedes, a nosotros y a toda la gente alrededor de Vivo Deporte, no dudan en escribirnos al Facebook que es Vivo Deporte 730 y en Twitter que es arroba Vivo Deporte 730. Díganos quién es y cuál es su historia y por supuesto que lo entrevistaremos aquí. También queremos que nos digan temas de los que quieren que hablemos y con gusto los ponemos en la lista. Además, les recordamos que el audio del programa se publica en vivodeporte.com.mx o si nos quieren llamar, tenemos un teléfono que es 51-668-730. Aquí los atendemos con todo gusto. Para todos los fans del SOPE que quieran llamar, ahí está el teléfono. Te interesa. Oigan, pues, ¿qué creen? Que les vamos a platicar que estuvimos en la presentación del TomTom Adventure, que es el nuevo reloj con GPS de TomTom diseñado, pero fíjate, para actividades al aire libre. Sí, porque fíjense que incluye deportes como correr en montaña, también el cinderismo, caminar por el campo, por las montañas. También tiene esquí en nieve y deportes como snowboard. Realmente está muy padre el reloj. ¿Qué tal? También con TomTom Adventure puedes practicar deportes como correr o correr en banda, ciclismo, spinning, natación, gimnasia, o sea, lo que quieran para todos. Exactamente. Y está muy cómodo porque tiene el monitor cardíaco integrado a la muñeca. Ya no necesitamos ponernos la banda en el pecho. También le pueden descargar Mirasol, esto a ti te va a gustar, hasta 500 canciones de música para escuchar mientras entrenan o compiten con audífonos Bluetooth y trae un tracker de actividad de 24 por 7, o sea, todo el tiempo está midiendo y mide las horas de sueño, la actividad física del día, para ver qué tanto nos movemos. Está increíble. Cheque la nueva tecnología que tiene para estar en contacto con la naturaleza. El Adventure trae barómetro, brújula, sistema de localización que puede grabar recorridos y seguir tus rutas para que no te pierdas. Y con esta tecnología nos da información muy buena como la altitud en la que estamos con respecto al nivel del mar, también la diferencia de altura durante el recorrido. Y sabes, también tiene una onda de inclinación y pendientes para que puedas tener registro de cómo estuvo tu recorrido. Sí, pues mide las pendientes, nos dice el porcentaje, también todo el ascenso acumulado. Y en las bajadas mide la velocidad, la pendiente en la que estamos bajando, el tiempo, la distancia y la altura descendida, que eso es buenísimo para los deportes como el esquí. ¿Sabes qué es lo que más me gustó a mí? Porque hace ver que soy una pirada, pero tiene una brújula para regresar al punto de partida. Entonces graba el recorrido, sigues el camino y entonces puedes regresar a donde empezaste, que para mí es un must. Exactamente. Y te pueden además descargar rutas para hacer recorridos que nunca han hecho y para ir muy seguros. Bueno, pues como ven está muy bueno, es una gran opción para deportistas al aire libre, corredores trail, ciclistas de ruta, de montaña. Pues yo digo que hasta ciclistas downhill se pueden beneficiar, la verdad. Y también para gente que gusta del senderismo, del montañismo, o sea que se pueden venir ya con nosotros a los recorridos que hacemos en el Istazíhuatl. Además de la gente que hace deporte en nieve, como snowboard o esquí, que bueno, no es tan común, pero en sus vacaciones se pueden llevar su adventure. Sí, en las vacaciones. Fíjate que la pila le dura más o menos 20 horas en modo senderismo, que está muy bien, y ya en el resto de los deportes pues 10, pero está 10 horas, pero está muy bien. Además hace un mes justo este reloj, el TomTom Adventure, ganó el premio IF Design Award de 2017 en la categoría de Mejor Producto para Deportes en Outdoor y Bicicletas. Y compitió contra nada más que 5 mil productos de 59 países y este fue el ganador. La verdad es que sí está bien bueno. Pueden encontrar más información en tomtom.com diagonal outdoor. Y si se animan, les doy el tip que lo venden en Liverpool y en Best Buy. Para que me lo regalen. Y por cierto, hay muy buenas noticias, corredores. Aún hay lugares para participar en los ASICS Trials este domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez para retar la velocidad y hacer los 10 kilómetros más rápidos de México. Fíjense, acuérdense muy bien que el desafío que propone ASICS para esta carrera es el de terminar 10 kilómetros en menos de 45 minutos. Yo digo que sí se puede, hay mucha gente que lo hace. Hoy en la noche cierran las inscripciones, así que ya inscríbanse en ASICS Trials.com.mx Por Cortesía de ASDeporte, hoy arrancamos una promoción para regalar 5 pases para la carrera del Colegio Americano que es de 5 y de 10 kilómetros. Es el 5 de marzo con un recorrido muy padre saliendo del Colegio Americano ahí por la zona de observatorio. y sigue una ruta por la segunda sección del Bosque de Chapultepec. La verdad está para disfrutar la corrida en la zona de los lagos del Bosque de Chapultepec que es padrísima y para ganar uno de los pases de la carrera del Colegio Americano entren ya a vivodeporte.com.mx, contesten la trivia que está publicada y corramos por la educación. Vivo Deporte recomienda. Queremos avisarles que Freeman y Salomón TV traen al cine los mejores documentales de trail running y exploración. Tome nota porque el 21, 23 y 25 de febrero, o sea la próxima semana, van a poder ver en Cinépolis 6 cortometrajes premiados a nivel internacional sobre corredores de montaña. Hay un documental de estos 6 que es sobre corredores que están en el Ártico, otro de un recorrido por la Patagonia, de una carrera en Alaska y de un viaje en Groenlandia. Además esto va a estar muy padre porque hay un cortometraje mexicano sobre la carrera de montaña Udmex que es muy conocida y también una historia de vida de un corredor súper inspiradora. Búsquenlo en Cinépolis como Trail Running Series y por favor no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Entrevista Estamos muy orgullosos y nos llena de gusto. Tener en cabina a una leyenda del running en México, él es Mario Pérez, que es mejor conocido como el SOPE, quien además de tener una singular y muy exitosa carrera como corredor, va a pasar la historia por crear la famosa pista para correr el SOPE, donde miles de personas van todos los días aquí en la Ciudad de México. Así es, conoceremos quién es Don Mario como persona, nos hablará de su exitosa trayectoria como corredor ganando Juegos Centroamericanos y participando en Juegos Olímpicos. Además nos contará la historia de cómo nació la legendaria pista para correr el SOPE hace más de 40 años. ¿Es todo eso correcto, Don Mario? Es correcto. Bienvenido, me da muchísimo gusto que esté aquí porque yo he corrido ahí, Rodrigo ha corrido ahí y medio México ha corrido ahí y usted es el creador de eso. Nada más queremos saber quién es usted, ¿por qué no me dice, no sé, perdón, cuántos años tiene? Pero no es díganos su nombre completo más allá del... Ah, sí, su nombre completo, cuando se llama el SOPE, ¿verdad? Para no decirle SOPE todo de la mañana. No, pues para mí es más conocido el SOPE que Mario Pérez Saldívar. Ok. Ese es mi nombre y nací en Querétaro en 1939. Ok. ¿Y cómo es que empezó a correr? Empecé a correr porque es una historia de... Mi hermano era el que corría y yo pues realmente me gustaba el cigarro y... Y la fiesta. Y la fiesta, ¿no? Entonces, mi hermano fue el que empezó a correr y siempre me invitaba y un día fui un campeonato nacional de cross que se hace en este mes cada año. Entonces, me invitó y fui. Pero... Fui a acompañarlo. Ah, fue a verlo. A verlo primero. No, a acompañarlo. Yo no sabía lo que era correr. Entonces, a mí no me interesaba eso. Entonces, cuando lo ve correr y termina, termina como, no sé, en el 30, 40, no sé. ¿El lugar 30? En ese lugar y cuando termina, lo regañé porque yo era el jefe de la casa, yo era el mayor. Y le dije, pues estos a mí no me ganan. Y yo, ¿cómo es posible que te hayas dejado ganar? Y mi hermano, pues muy noble, me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces, no? ¿Por qué no lo haces? O sea, ¿por qué no corres? ¿Por qué no corres? Y le dije, no, pues sí, ¿cada cuánto se hace esto? Me dijo, cada año. El año que entra aquí me tiene. ¿Pero usted no hacía nada de ejercicio? No, nada, nada. Yo hacía abdominales, hacía lagartijas, este, ahí en lo que es ahora la montaña rusa. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 38 años, este, 28 años. 28 años. 28 años. Pero tiene que saber que entonces se queda picado con el hermano, usted empieza a correr y luego, ¿qué logros tiene? Cuando yo le prometo a mi hermano, tuve que hacer un sacrificio de lágrimas, como dicen, tuve que llorar lágrimas porque no sabía yo lo que era correr. Y se ve fácil, pero no es. No es fácil, no es fácil. La sufrió, ¿no? Sufrí y al final tuve que regresar al año siguiente, tuve que dejar el cigarro, tuve que dejar la fiesta, me dediqué en alma completa a mi, a cumplir esa promesa y llego al siguiente año y gano el campeonato nacional. Ándele. Le gané a Valentín Robles que era, y Juanito Máximo Martínez que eran las máximas figuras del país. Y a su hermano. Y a mi hermano y bueno pues. Y se quedó triste el hermano también. Dijo, ¿pa' qué lo llevé? Ahora el que ganó fue mi hermano. Bueno, entonces de ahí pues empieza mi carrera deportiva. El profesor Kempka, gracias a Dios y a las, la orientación del profesor Tadeusz Kempka, pues llegué a hacer lo que hice, ¿no? Fui primero campeón nacional, cuatro años. Ahorita nos va a platicar sus logros. Vamos a ir a un corte comercial, es toda una historia padrísima, la de Mario Pérez, el sope. Vamos al corte y mientras vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI. Nos habla sobre las lesiones en la natación. La escuchamos y volvemos a Vivo Deporte. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta. Nadar puede lesionarnos debido a los movimientos repetitivos y a la resistencia del agua. Una técnica incorrecta y la fatiga acumulada puede lastimar los músculos y tendones generando tensión y rotura de fibras. En la natación las lesiones más comunes son en músculos del hombro como los rotadores y deltoides. También una mala técnica de patada puede lastimarnos cadera, rodillas o músculos del muslo. Evita las lesiones al nadar con un calentamiento y estiramiento previo. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos platicando con Mario Pérez Saldívar. Él es mejor conocido como El Sope y es creador de uno de los lugares más concurridos y emblemáticos para correr en la Ciudad de México, que es la pista de El Sope en el bosque de Chapultepec. Y él, así como no lo ven pero lo escuchan, nosotros lo vemos, es el creador. Y todo viene de la historia de cómo empezó a correr. Nos estaba contando que estuvo con su hermano y luego ya empezó a entrenar con un gran entrenador que es Kemka y empezó a tener logros fantásticos, ¿no? Nos puede contar un poco cuál. Pero increíble que a los 28 años, después de ser sedentario, empezó a correr. Fumador y reventado, empezó a correr y fíjense lo que hizo. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son sus logros? Fui cuatro años campeón nacional. Después de ahí, fui a los centroamericanos de la eliminatoria para centroamericanos y en los centroamericanos fue mi máxima logro que tuve. ¿En qué año fueron esos centroamericanos? En 1970. ¿En dónde? En Panamá. ¿Y qué ganó? Gané 5 mil metros, medalla de oro a Juanito Máximo Martínez, un gran corredor, un gran compañero y un gran amigo. Le tuve que ganar la medalla de oro. Él me había ganado la medalla de oro en 10 mil. Ok. ¿Y qué otros premios tuvo? Y corrí 10 mil, me ganó la medalla de oro él y yo gané la de plata. Ok. Luego corrí la eliminatoria de 1500, pasé a la final y gané tercer lugar en la medalla de bronce. O sea, se trajo las tres medallas. Traje tres medallas. Regresando de ahí me manda a llamar el señor presidente de la república en ese tiempo, Díaz Ordaz, y me invitaron para Japón para el evento internacional en Hiroshima. Le dedico la carrera y cuando regreso, la gran sorpresa que me dio. Bueno, antes de salir, él me dijo que dónde entrenaba y le dije que en la segunda sección había una vereda que yo había hecho y ahí era donde entrenaba. Y me dijo, a partir de hoy, esa vereda se llamará, ese lugar se llamará la vereda de Mario el Sope Pérez. ¿Qué tal? Pero es interesantísimo cómo van formando esa vereda, porque los persiguen unos chavos banda que estaban por ahí, ¿no? Ok, antes de eso, ¿fue a Juegos Olímpicos, no? ¿A cuáles? A los Múnich 72 fueron los últimos Juegos Olímpicos. ¿Y también estuvo en México 68? México 68. Ok, perfecto. Entonces vamos a retomar el tema del Sope. Lo que pasa, no quería brincarnos que también fue a Juegos Olímpicos. O sea, en una carrera muy corta e intensa llegó a ser campeón centroamericano, medallista panamericano, Juegos Olímpicos. A través de aplaudirse y de admirar esa trayectoria, don Mario Pérez, el Sope. Ahora cuéntenos, ¿cómo está la historia detrás de esta legendaria y popular pista para correr el Sope en el bosque de Chapultepec? ¿Cuándo y cómo empezó a ir allí y a tomar forma esta vereda? O sea, ¿cuándo, en qué año llegó a correr por primera vez al Sope y por qué? En el 66 entrenábamos ahí en la tercera sección, nada más que eran minas, veredas y barrancas. No era la tercera sección, no había nada, había bosque y barrancas. Entonces, en una ocasión nos corretearon a mi hermano y a mí, unos drogadictos, y ocasionalmente por accidente caímos en el Sope. O sea, como que huyendo de los drogadictos. Huyendo de los drogadictos, caímos ahí y vimos que hay la calzada que va a las lomas de Chapultepec, es la calzada del bosque. Había camiones, pasaban camiones y coches y todo, había más seguridad y nosotros empezamos a cortar ramas y pasto y se empezó a hacer una vereda y por seguridad nos quedamos ahí. ¿Y nada más corrían ustedes o ya había más gente corriendo? Nada más corríamos nosotros en aquel tiempo. ¿Y cómo cortaban? Con un machete, cortamos las ramas y todo. Entonces, se hizo una vereda con el tiempo y llegamos a, se llegó a hacer la vereda cuando cuando llego con el presidente de la república, dijo, de hoy en adelante se llamará la vereda de Mario el Sope Pérez. ¿Y esa vereda cuánto medía? Medía dos kilómetros, lo que tiene ahora. Lo que tiene ahora. Y al otro día, mi sorpresa fue que cuando llegué, había una placa de lámina arriba y un arco y decía, vereda de Mario el Sope Pérez. ¿Y por qué el Sope? Porque trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas y en aquel tiempo eran siete equipos los que había, UNAM, POLI, CDI, Venados, Vaqueros de Xochimilco y Sop. Sop, S-O-P. 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 Secretaría de Obras Públicas. Ándele, para los que dicen que era porque él tiene forma de Sope y porque comía Sope después. No, no, era el Sop, Secretaría de Obras Públicas y yo traía las siglas. Sop, Sop y me gritaban Sop, Sop y en la prepa 5 fui su ídolo. Decían, le vamos a regalar una E para que diga Sope, Sope y Sope se me quedó hasta la fecha. Está padrísimo. Y así fue la historia y viene, en la delegación había un ingeniero que le gustaba correr. Hizo un diseño e hizo lo que es ahora la pista. Nada más que la hizo de 2 metros. ¿De ancho? De ancho. Y después la hicieron de 3 metros, la ampliaron, el gobierno del Distrito Federal y ahora la Ciudad de México la amplió a 4 metros gracias al doctor Mancera, que quiere mucho al lugar del Sope. Y al deporte en general. Y al deporte en general. Y puso, amplió 4 metros, pusieron jardinería alrededor del Sope y pusieron unas luminarias solares cada 30 metros. Y de noche es como si estuvieras de día. Claro, está abierto todo el tiempo el Sope. Todo el tiempo. O sea, no puede ir a correr a la hora a la que sea. A la hora que quieras puedes ir a correr. Y eso está bueno. No hay ningún problema. Y tiene, según yo, servicios, ¿no? Tiene luz, tiene baño. Hay luz, están los baños, hay bebederos y seguridad también hay seguridad. Y antes del apoyo del gobierno de la Ciudad de México actual, ¿tuvo apoyo a la ciudad? No. O sea, hubo muchos años. El Sope fue hasta que llegó el doctor Mancera, que le puso empeño y se usó un Sope. Antes estaba más, fue creciendo poco a poco y la gente fue a correr. Yo vaya, tradicionalmente ya mucha gente va a correr ahí, ¿no? Mucha gente. Eso hace mucho. ¿Cuántos van por día, a ver? Alrededor de dos mil gentes diario. Es un montón, ¿no? Para una pista. Y además el doctor Mancera ha puesto mucho, quiere mucho a la vereda del Sope y a la gente que va a correr. Porque inauguramos un kiosco de la salud para la gente que va a correr al Sope. Ahí hay médicos de siete a cinco de la tarde. Está increíble. Está buenísimo. Además, están los baños, hay una tienda ya de tenis, hay una cafetería. Están de primer mundo, toda esa zona. A mí nada más, dígame, porque yo, usted ha de saber que yo soy muy emocional de repente. ¿Qué sentimiento le deja haber creado un lugar así, dejar un legado así para la ciudad? Digo, a mí dígame, ¿qué se siente? Bonito porque todo el mundo llega y me saluda. Y sopecito, otro Sope, otro Mario, pero la gente me tiene mucho cariño. ¿Y usted va al Sope? Sí, claro, todos los días estoy ahí. ¿A correr o a pasear? A las cuatro de la mañana yo reviso la pista y veo las lámparas que no funcionan. Hago un reporte para la dirección del bosque a la licenciada Guadalupe Fragoso, que es la directora del bosque. Yo le reporto a la licenciada y ya ella toma. Pero a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana, sí. O sea, que otro día venga y ya le falta una parte a la pista, ya se la llevaron. Y es algo que usted creó de manera accidental, igual que inició su carrera de corredor de manera accidental y fue exitosa. El Sope es un lugar exitosísimo en la Ciudad de México, donde se promueve el deporte, la salud y la convivencia. Dígame rapidísimo, ¿ahora qué se dedica? A nada. Ah, ok, a cuidar al Sope. No, no, voy a cuidar al Sope y a orientar a la gente que quiere entrenar. Está buenísimo. Yo soy su fan oficial. Yo también, ya tiene aquí a dos superfans. Felicidades por ese legado, por esa historia increíble, por ser tan deportista, tan exitoso. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos para despedirlo hacia el final del programa. Pero más gente como usted en la ciudad. Ahorita regresamos y estamos en Vivo Deporte, en W Deporte. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Días que... Estudios de la National Academy of Science han demostrado que correr en la montaña o hacer senderismo tiene muchos beneficios en la mente. El primero es que el contacto con la naturaleza provoca flujo sanguíneo en la corteza cerebral que reduce el mal humor, los sentimientos de tristeza y de preocupación. Además, nos aumenta casi en 50% la capacidad creativa. El ejercicio en ambientes naturales también ayuda a la concentración y fortalece la memoria. Y por si fuera poco, está demostrado que sube la autoestima. Qué tal, vénganse a nuestra próxima salida lista y regresarán seguros de sí mismos. Competencias y eventos. Mira Sol, este evento se me antoja mucho porque es una experiencia fuera de lo normal. Chequen esto. Si son nadadores, no se pueden perder el nado nocturno con luna llena de las estacas en Morelos. Es el sábado 11 de marzo. Se van a nadar en el río dentro del parque. Arrancando a las 8 de la noche. Chequen, en la noche. 8 de la noche. Las distancias que se pueden nadar son 1, 2, 4 y 6 kilómetros. Es una increíble opción como parte de entrenamiento para natación en aguas abiertas o para triatlón. El recorrido por el río de las estacas es muy seguro. Ya saben, los nadadores llevan luces de Cialumen para ubicarlos. Además de que habrá personal de salvamento en todo el río. El nado incluye plática previa, una fogata al final de convivencia y una noche de campamento en las estacas. ¿Qué más puedes pedir? El evento termina a las 11 de la noche. Vivan esta gran experiencia de nado. La información está en lasestacas.com, diagonal eventos. Y vamos, vamos, vamos. Vivo Deporte. Oiga, recuerden que estamos a solo 5 días del Sport Innovation Summit, el CIS. No se pueden perder el 22 y 23 de febrero las conferencias con expertos internacionales en innovación sobre el deporte. Hablarán de tecnología, estrategias que exigen equipos en el mundo, contenidos deportivos y mucha, mucha información a la vanguardia. Está buenísimo. Va a haber gente de la NBA, del PSBA Eindhoven, del Red Bull y de muchos otros líderes del deporte mundial. El Sport Innovation Summit será en el Centro Cultural Roberto Cantoral, aquí en la Ciudad de México. Inscríbanse en CISnews.com. Don Mario Pérez, el SOPE. Nos pregunta la gente si usted sigue corriendo. Sí, claro. Corro 4 o 6 kilómetros para mantenerme ya. ¿Cuántos días a la semana? Diario. Pues déjenos decirles que don Mario Pérez tiene 78 años, se ve fuertísimo, parece de 60. Sí, o menos yo creo. Son los beneficios de correr y de dedicar la vida al deporte. A dejar al cardiólogo. Por lo menos la mitad de su vida al deporte, la otra mitad a la fiesta y a pasarla bien. Pero eso ya terminó. La combinación ideal. Ya pasó, eso fue historia, ¿no? Oigan, el domingo se corre el medio maratón de Guadalajara. Mucho éxito a todos. Queremos agradecer su atención e invitarlos que puedan escuchar el podcast del programa en vivoeporte.com.mx. A partir de mañana lo publicamos y está disponible el resto del tiempo para que vuelvan a escuchar la historia de Mario Pérez, el SOPE. Gracias, don Mario. Nos vemos en el SOPE. Muchas gracias a ustedes y a su público que me aguantó este momento. Y tiene una carrera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo es? En marzo es la carrera de la ilusión. ¿En dónde va a ser? En la primera sección del Bosque de Chapultepec. Perfecto. Les avisaremos contigo para que se inscriban. Los esperamos y es exclusivamente para la mujer. Ah, para la mujer. Nos escuchamos el próximo viernes. Bien y de buenas ya saben que Vivo Deporte, puro deporte. Vamos a hablar de Downhill la próxima semana con la campeona nacional. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad. W Deportes. W Deportes.